Petro desesperado, exigiendo a su ministra del trabajo que moviliza a los trabajadores en favor de una reforma, que destruirá el aparato productivo, es sencillo, si el pueblo no se moviliza es porque rechaza las reformas retorcidas que destruirán el esfuerzo de lo construido por tantos años. Uno de los temas que yo le digo a mi ministra de trabajo en relación a la reforma laboral es, bueno y dónde están los trabajadores en la calle, que el primero de mayo, sí, el primero de mayo siempre salen como ir a misa, los domingos, pero se está debatiendo el futuro laboral de millones de personas en el Congreso, un proyecto de ley que nosotros presentamos tratando de defender derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿y dónde están esos millones de personas? El tiempo habla en contra, los empresarios hablan en contra, tienen los medios de comunicación los fundamentales y los ponen a hablar en contra de la reforma, ¿quién habla a favor si no es el pueblo en las calles? Si el pueblo no está en las calles jamás una reforma laboral progresista a favor del pueblo trabajador ha salido avante sin movilización popular, tengo mucho temor con esta, por eso mismo, si los trabajadores están en sus casas y no se dan cuenta, no se mueven, que su futuro mismo de todos los días, el laboral cuando van a una fábrica, una oficina, cualquier mujer, la señora de los quintos, este hombre se volvió famosa la del Congreso, ella, claro, esa ley le va a cambiar su vida, nosotros pensamos que en favor, pero ¿dónde está la movilización del pueblo trabajador?